¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. En esta ocasión os traigo nueva serie, chavalillo, nada menos que Ori and the Blind Forest, el cual estoy jugando en directo en Twitch, como ya sabéis, que por cierto, os lo dejaré en la descripción como siempre. Y la verdad que me está pareciendo un juego mágico, lo estoy disfrutando muchísimo, me está encantando tanto gráficamente como por diversión, es un juego que tiene pinta de ser bastante largo, la verdad. Y nada, damos, digamos, los primeros pasos, tenemos ese primer contacto con el juego, y pues nada, espero que os guste y si queréis pasaros por mi canal de Twitch, ya digo, lo tendréis en la descripción, pues para uniros a esa familia y cuando estemos en directo poder tener unas buenas charlitas. Así que nada, os dejo con el episodio 1 de Ori and the Blind Forest, a mí me está encantando y eso que apenas llevo nada de juego. Así que nada, espero que os guste y ahí lo tenéis, chicos. Y en esta ocasión empezamos Ori and the Blind Forest Definitive Edition para Xbox One. Bueno, todo el mundo me lo ha vendido como un juego mágico, o sea, que es una puta locura y una pasada de juego. Voy a bajarle un poquitín el sonido porque si no luego se va a escuchar espectacular, ¿sabes? A ver, volumen de los efectos, qué sé yo, lo vamos a poner ahí, el de la música, quizás, ahí, el de los efectos se lo va a subir un poquillo. Pues nada, vamos a darle directamente a ver qué tal es. Iniciar juego. Espacio vacío. A ver. Fácil. Para jugadores que se quieren centrar más en la historia que en el desafío. Para jugadores que buscan un buen desafío, dificultad media. Ori es débil frente a la corrupción del bosque. Para jugadores avanzados. Solo tienes una oportunidad para salvar nivel. El desafío definitivo. ¡Uf! Esto pinta reto de los gordos, ¿eh? No, vamos a empezar lo normal y veremos a ver qué tal. No, la verdad que se ve bonito de tres pares de pelotas, sinceramente. Precioso. Y no he visto nada todavía. Ah, vale. Empezamos desde aquí manejando a este señor. Se ve muy bonito. Me encanta. A ver. Sé que esto quizás sea una estupidez. Ah, vale. No puedo tirarme para allá. Vale. Vámonos. Con este señor. Que va un poquito lento. Nido de golondrinas. Vale. Solo asalta. No hace nada más. No. No tiene pinta, ¿no? Bueno. Pues nada, vamos allá. Me encanta cómo se ve, de verdad, ¿eh? Me encanta, macho. Anda. ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Bindo su ore, tu tóra! Y qué pasa. ¿Le tengo que manejar alguna historia? Puede ser, ¿no? Me imagino. Ah, mira. Pulsas un botón y se levanta. Anda. Vale, solamente salta también No parece que pueda hacer nada más Vámonos Vámonos a ver Joder Gráficamente es precioso Es que no puedo No puedo parar de decir que es precioso Anda ¡Ole! ¿Qué? Estoy flipando Estoy sin palabras, de verdad A ver Me imagino que ahora tendré que manejar Al muñequito blanco Abrirle un camino a este hombre Supongo, ¿eh? ¡Ah, no! Ah, que trabajan en equipo Y construyen cosas y de todo ¡Flipas! Anda Mira, 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 mira Qué bonito, macho Mira cómo se ponen Se ponen las botas, ¿eh? Se ponen moraditos, macho Ups Vamos, que me llevo la fruta Esa noche fatídica Bueno, vámonos a ver Algo va a pasar Cuando implame el firmamento Tengo que llevarme aquí la recolección de fruta Para el invierno Lancé mi llamada a Ori ¡Yupi, yupi! ¡Hostias! Mira, viene como una madre a protegerle ¡Cómo mola! Lo tiene como su niño Como su hijito Prácticamente ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué susto! Los he visto ahí desaparecer Pero la esperanza no acudió Se han quedado solitos A ver ¿Hay algo por aquí? ¿O tengo que ir para el otro lado? ¿O qué? Igual me tengo que asomar con él Para ver qué pasa No quiere poner a... A su hijito en peligro ¡Bah! Vamos allá Uy, está triste Está melancólico Este pobre hombre ¡Hostia! ¿Cómo ha terminado el bosque, chaval? ¿What? Terminado destrozadito el bosque, eh Con el paso del tiempo Hostia, la última fruta que queda ¡Hala! La vida se marchitó y decayó Joder Está muy melancólico este pobre chaval Mira, la última fruta se la va a dar a él ¡Oh! Cuando el bosque era ciego Cuando el bosque era ciego Cuando el bosque era ciego Este va a buscar comida Seguro, míralo Va a subir ahí para llevarle comida Son como una familia, al fin y al cabo La esperanza aún se mostraba Vamos a llevarle esto A ver, y si yo quisiera guardar Se guarda solo, entiendo Saltar prólogo, no, no Vámonos, vamos a llevarle la frutita a este hombre Oh, oh Le están veniendo Flashes De cuando jugaban los dos No me digas que se ha muerto O algo, porque no me extrañaría Ya que te lo marcan aquí tan así, tan bonito Ay, Dios mío Ya voy en tu ayuda No te... ¿Qué? ¿Qué coño? He visto ahí una especie de araña o algo así Ya voy, ya voy Anda, anda Ahí es cuando le recoge y tal A ver Oh, mierda Esto tiene mala pinta, eh Ah, no, está aquí Está bien, parece Parece Oh, no 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 está bien, no No está bien No Uf Ay, por Dios Ay, no, hombre No me emocionéis ahora Joder Me imagino que la aventura del... Del bichito este, de Ori Será para rescatar también a su... Madre, digamos Madre-padre Es que no sé exactamente qué es ese... Ese bichillo Sin razón para quedarse Joder Qué triste empieza esto, ¿no? Flipas ¿Lo manejo ya? Sí Buscando mi luz Pobrecito Va tristón Pero muy tristón Va muy apagado Mírale el pobre A ver Joder Está melancólico Pero totalmente, eh Tan débil y tan frágil Es que se le nota Es que te lo transmite Uf Empieza muy triste el juego, macho Ahora Lo de que se ve precioso Y que me parece súper bonito Eso, vamos Eso seguro Pues nada, despacito Supongo Hostia, ¿dónde se está metiendo? ¿Qué? Se está metiendo entre espinas La esperanza se extraviaba Joder Pues qué triste Se está metiendo en la boca del lobo El pobre ¡Hala! Vamos, levanta, hombre Agotadas las fuerzas de mi hijo Ah, o sea Que el que habla es El Vale, vale Mírale Si es que no puede No puede Pobrecito No puede Ay, qué pena Pobrecito, macho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Acaba de nutrir la tierra, por así decirlo. ¡Oh! Mi luz revivió a Ori y una nueva era floreció. ¿Cómo? ¿Que ha muerto también? ¡Ah, no! Partida guardada. ¡Ah! Aquí empieza el juego. Realmente. Logro. El viaje comienza. Completaste el prólogo. Vale, sigue sin hacer nada. Por aquí me imagino que no podré ir. Vale. Hostia, es como mola, ¿no? Mantén pulsado A para saltar más alto. ¡Anda! ¡Oh, fuck! ¿No puedo subir ahí? Me imagino que sí. ¡Au! Coño, que me pincho. No llego. No llego ahí. Igual es luego, que también puede ser. A ver. Un segundo. Me subo aquí, me subo aquí. ¿Y esto qué es? Me cago en la reconcha de su hermana. Espérate. ¿Y por aquí hay algo? ¿Algún secreto? No. Vale, pues por arriba camino vetado. Vamos por, yo qué sé, por abajo. Aquí ya hemos dicho que no llega. Mantén... ¿Qué? Mantén pulsado tal y pulsa... Ah, ¿cuántos secretos? Encontraste tu primer secreto. ¿Pero y esto? ¡Ah! Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño. La luz espiritual se agregó a tu... Este. No sé lo que es. Encuentra más contenedores de luz espiritual para ganar rápidamente puntos de habilidad. Ah, que vas desbloqueando habilidades. Vale. Y esto me imagino que se supone hacer esto. Atravesarlo, ¿sí? Uf. ¡Guau! ¡Guau, hermano! ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? ¡Ah! Vale, no se hace nada. A ver. Habrá que saltar aquí... ¿Y de aquí a ahora qué? ¿Eso de ahí arriba parece algo? ¡No! ¡Ah! A ver. ¿Esto es algo? ¿No? ¿Esto es algo? Encontraste un fragmento de vida. Júntalos para restaurar tu salud. Vale. Esto no es nada. Vamos por aquí a ver. ¿Esto qué es? Una célula de energía. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. ¿Qué cojones? Mantén pulsado B para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. No, 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 no. De momento no lo quiero guardar. ¿Y qué pasaría si... ¿Y ahora qué? Ah, que es para el otro lado. No hay nada más. O sea... ¿Entonces por dónde tendré que ir yo? Porque no... ¿Lo tengo que hacer? Partida guardada. ¿What? Eso hay que hacerlo por cojones. Si no, no puedes avanzar por lo que veo. ¿Y ahora qué? Porque por ahí me va a matar. Au. No sé qué tengo que hacer. La verdad que estoy muy perdido, eh. Estoy perdidito, perdidito. A ver. Voy a echar un vistazo por aquí. Lo mismo... Es que como no había guardado no me dejaba avanzar. Que también puede ser, eh. Míralo. Efectivamente. ¡Me cago en Dios! ¡Qué susto! ¡Ay! Vale, la primera en toda la boca. Joder, a ver. Venga. Cuidado que viene. ¡Hala! Encontraste luz espiritual. Cuando llenes tu tal, obtendrás un punto de habilidad. ¡Ay, qué poquito me falta! A ver qué habilidades tiene y todo. Tiene que estar guapísimo esto. A ver. ¿Por aquí abajo se puede? A ver, un segundo. Sí que se puede. ¡Ah, mira! Vínculo de alma está listo. Tuviste un punto de habilidad. Crea un vínculo de alma y pulsa B cerca de él para acceder al árbol de habilidades. Pulsa B. ¡Hostias! Esta barra indica cuánta luz espiritual recolectó Ori. Absorbe 36 más para ganar otro punto de habilidad. ¡Ah! Vale, 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 vale. Llama. Llama rápida. Dispara tres llamas antes de tener que recargar. Imán espiritual. La mayoría de las recompensas flotan hacia Ori. Permite reutilizar los vínculos de alma y reduce el tiempo de enfriamiento. ¿Qué me renta? ¿Qué se supone que me renta aquí? ¿Tú qué crees que renta, tío? Yo creo que renta esto. La mayoría de las recompensas flotan hacia Ori. Yo creo que es lo que más renta de lo que puedo desbloquear ahora mismo. A ver... Pues creo que voy a pillar esto. El imán espiritual. Porque así... Si las recompensas flotan directamente hacia mí, será mucho más fácil conseguir más puntos. Entiendo. No lo sé. Pero le voy a dar. Sí. Habilidad dominada. Vale, ya no tengo puntos de habilidad. Bueno, pues nada. Logro. Decisiones y más decisiones. Y tanto. Usaste tu primer punto de habilidad. Vale. Una cosa menos. Vámonos. Por aquí. En lo profundo del bosque, Ori encontró lo que había perdido. ¿El qué? Pulsa X para recoger la pequeña luz. ¡Ostias! ¡Madre! ¿Y esto? Soy Xen. La luz y los ojos del árbol del espíritu. Me perdí en este valle cuando ella aflojó su agarre. Puedo guiarte en tu viaje si me permites acompañarte. Pero no te muevas. ¿Oyes eso? Ellos debieron seguirte hasta aquí. ¿Y qué? Pulsa para lanzar llamas de espíritu. ¡Ostias! ¡What the fuck! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Cómo mola esto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale calor! ¡Ahí! Trae. Vale, sí. Sí me ha rentado pillar eso. A ver. Cuidado que hay gente mala. ¡Ah! Mátalo ahí. Dame, dame puntitos. ¡Hostia! ¡Cómo mola este juego! Su luz volverá a mí. El árbol del espíritu dijo esas palabras una vez. En el valle más allá de las cavernas lo encontraremos. Hay un camino más adelante. ¿What? Pero aquí podré revisar algo más o de momento no. Es que ahí está la movida. No sé si podré revisar algo más aquí. Yo creo que no. Yo creo que no. Nuevo je... Ah, vale. Que no es para viajar rápido ni nada de eso. Le puedes mirar aquí y mirar el mapa. Vale. Pues tendré que subir por ahí. Y una vez suba por ahí es para arriba a la izquierda. Esto lo rompo. Mira. ¡Anda! Buenísimo, ¿eh? Pues sí que ha rentado esa habilidad, ¿eh? Ha rentado muchísimo pillarla. Menos mal. Vamos, sube. ¿Y esto le puedo hacer así? Efectivamente. De aquí a nada tengo para otra habilidad. ¿Esta planta no la rompe? Ah, vale. No. No tiene pinta. No. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Au! ¡Fuck! La madre que lo recontraparió. Otra vez hay que romper esto. Menos mal que he pillado la habilidad esa. Porque si no hay arriba tú me dirás cómo llego. A ver. Vale. Ahí, ahí. Dale calor. Qué bonito se ve este puto juego. Cómo me está molando, macho. Ahí, ahí. Ve recogiendo. Y esa también llega o eso no se rompe. No, no tiene pinta, no. Vale. Esto lo rompemos. Y por ahí podemos subir. Y esto lo rompemos. Obtuviste un punto de habilidad. Perfecto. ¿Esto qué es? Los pozos de espíritu son estructuras ancestrales que se usaban para atravesar todo a nivel rápidamente. La luz de los pozos de espíritu también rellenará tu fuerza siempre que estés cansado. Ah, que es como una especie de viaje rápido, digamos. X para guardar la partida o Y para teletransportarte. Ah, vamos a guardar. Partida guardada. Anda. Y puedo acceder a las habilidades. Perfecto. A ver. Permite reutilizar los vínculos de alma y reduce el tiempo de enfriamiento. ¿Y estos? La mayoría de las recompensas aparecerán en el mapa. Hostia, esto también renta. Crea un vínculo de alma, recarga una célula de vida. Ah, vale. Aumenta la potencia. Voy a comprar esto. Dispara tres llamas antes de tener que recargar. Yo creo que renta también. Pues sí, voy a pillar esto. Yo creo que me renta. Pillamos eso y luego esto. Esto yo lo veo bastante clave. ¿Esto qué es? Las recompensas de vida restauran el doble de vida. Eso ya no sé si lo veo tan clave. Pero también. La mayoría de las recompensas se absorben automáticamente. Vale. A ver. Las recompensas de energía dan un 50% más. Células de habilidad aparecen en el mapa. Aumenta la cantidad que se obtiene al absorber luz espiritual. Las células de vida aparecen en el mapa. Las células de energía. Permite ver a Ori a través de los muros para encontrar áreas ocultas. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué? A ver. Voy a intentar hacerlo equilibrado. Voy a comprar esto, lo siguiente. Y luego quizá de aquí voy a pillar este. Luego voy a ir subiendo. Más o menos de una forma equilibrada. A ver. Crea un vínculo de alma. Recarga una célula de vida. Reduce a la mitad el costo de las llamas cargadas. A ver. Permite a Ori usar deslizar en el aire. Crea un vínculo de alma. Alma recarga dos células de vida. Permite a Ori deslizarse cargando para atacar enemigos. Permite a Ori respirar bajo el agua clara. Reduce a la mitad el costo de los vínculos de alma. Permite dar un tercer salto en el aire. Y reduce el daño que infligen los enemigos. Flipas. Aumenta la potencia de las llamas. Incrementa el radio y el daño de las llamas. Dañan a dos objetivos. Aumenta la fuerza y el radio. Aumenta aún más la potencia de las llamas. El alcance y el daño del pisotón. Las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido. El radio y el daño de las llamas cargadas. Incrementa el daño de llama de espíritu. Y golpea a cuatro objetivos a la vez. Bueno, pues vamos a seguir. No sé si me renta teletransportarme. O puedo subir por aquí. Anda. Dale, dale, dale. Caló. Dale, caló. Ahí, muy bien. Encontraste un fragmento de energía. Los fragmentos de energía recargan el poder de las células de energía de Ori. Ah, amigo. Me mola este juego. Hostia, como me mola este juego, eh. Eh, ahí como llego. No puedo. ¿Qué será eso, macho? No tengo salto doble ni hostias, ¿verdad? Ah, ahora puedo romper esto, ¿no? Ah, no. Ah, pero eso sí. Ajá. A ver. Ah. Ahí con un salto doble o algo, seguro. Eh, que había llegado. Joder. Vale. Saltamos, saltamos, saltamos y nos vamos. Ahí, ahí. Dame, dame puntitos. Dame más. A ver. Que este de aquí arriba me lo puedo ventilar. ¿Está vivo? ¿Será cabrón? El sapo extraño. Dame, ¿me das los puntitos? Oh, fuck. Eso se ha quedado ahí. Eh, he cogido unos cuantos. No, ahí no llego a coger esos. No, por desgracia no llego. Eh, uno más. Va, han desaparecido. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Mantén pulsado para agarrar y mover objetos. ¡Ah, anda! ¡Qué bueno! Como mola, macho. Esto, ¿esto qué es? Encontraste una llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requerirá una cantidad diferente de llaves de piedra. Pero yo esas puertas imagino que no las he visto todavía. Supongo. Voy a arrastrar esto hasta aquí. Lo que no sé ahora es si me renta ir por arriba, por aquí, no lo sé. Ah, vale, que eso se rompía. Voy a probar arriba un segundo a ver qué hay. Aparte de un capullito. Ahí. Le reviento la vida ahora mismo. Voy a irme por aquí. Mira, otra piedra de estas. Otra llave. Vale, pues me he hecho bien en irme por aquí. Voy a dar toda la vuelta. No vaya a ser que la liemos. Cuidado. Ah, que puedes farmear. O sea, te vas, vuelves y vuelve a ver enemigos para subir más habilidades. Mmm, interesante. Ah, mira. Esta puerta espiritual bloquea el camino. La construyeron como protección antes de que todo se marchitara. Las llaves de piedra que necesitamos deben estar cerca. Para llegar al árbol del espíritu, debemos pasar por las cavernas del espíritu que se encuentran al otro lado de esta puerta. Vale. Pues se hará. Justo, mira. Además que usados, las tienes que coger por pelotas. Vale. Pues vámonos. Vámonos a ver. Cuidado. Ahí está. Arboleda vacía, túnez de... Hostias. ¿Y a dónde debería ir yo? A ver el mapa un segundo. Cavernas del espíritu, arboleda vacía. Voy a meterme por aquí. A ver, yo qué sé. La madre que te recontraparío, macho. A ver. Cavernas del espíritu. Vale. Ahí tenemos otra puertecica de esas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. Ves pillando puntos de habilidad que no están de más. Y vamos destrozando un poco todo a nuestro paso. Es que es grande esto, eh. Vale. Dame más puntitos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué? Este es un mapa de piedra. Uno de los muchos marcadores antiguos creados para trazar el bosque de nivel conforme crecía. Falta una pieza. Si logramos encontrar el fragmento del mapa de piedra, podríamos ser capaces de repararlo. Vale. O se intentará. ¿Lo tengo? No. Vale, vale. Aquí tenemos una llave de piedra. Eh. ¿Qué es eso, tío? Bueno, pues nada. Vámonos de aquí entonces. Ya vendremos a esto del mapa. Un poquito más adelante. Mira, más enemigos. Bien, bien. Me quita vida el canalla. La madre que lo recontraparió. Ahí, ahí. Vamos a farmear un poquito. Au. Qué hostia me ha dado, macho. Lo que no sé exactamente cuál es mi vida. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es mi vida? No lo sé, la verdad. A ver. Estoy metiendo yo aquí en la boca del lobo, ¿no? Es que no sé qué habrá en el otro lado. Esa es otra cosa igual. A ver, dame un segundo, eh. Ya estamos yo y mi obsesión por visitar todos los lugares, macho. De verdad, eh. A ver. Cuidado con el macacu. ¡Este macacu! Vale. Macacu fuera. Dale, ahí. Eh, ¿dónde vas? Vamos a subir un segundo aquí. A ver qué hay. ¡Este macacu! Hostia, el macacu es duro, eh. Cuidado. Cuidado con el macacu. ¡Adiós, macacu! Adiós, macacu. Punto de habilidad. Perfecto. Vale. Esto es. No parece que lo pueda romper, ¿no? O yo qué sé. Como no me da explicaciones de qué es esto. Voy a crear aquí un punto de estos. Partida guardada. A ver. ¿Qué vamos a... Hemos dicho que iba a comprar esta. La mayoría de las recompensas aparecen en el mapa. Aumenta la potencia. Es que esto también me renta. Para los macacu. ¡Me de macacu! A ver. ¿Qué hago? ¿Me lo pillo? ¿O compro este o este? No sé qué hacer, la verdad. Tu vida es los tres puntos verdes. Ah, pues mira. Perfecto saberlo, tío. Porque estaba yo liado. Pues... Vamos a ver. Voy a comprar esto. Sí, esto. Reavivar. Voy a ir equilibrando un poco. Más o menos. Ahí está. Mantén pulsado para reavivar el vínculo. ¿Qué me quieres decir con eso? Ah, que puedes volver a guardar la partida. Vale. Aquí llego. Sí. A ver. ¿Esto qué es? Una célula de vida. Ahora puedes almacenar más vitalidad. Encuentra más células de vida para incrementar tu supervivencia. Ah, es como un... Otro puntito de vida. Vale. He hecho bien en meterme por aquí. Porque de momento parece que es lo único que había. Vamos a seguir con las cavernacas estas. ¡Cuidado con el macacu! Ahí está el macacu. Toma por culo. O sea, me está encantando este juego, ¿eh? No se hacen una idea ustedes. A ver. Esto. Vale. Esto lo rompemos. Vale. Me falta una llave. Que tendré que buscarla por aquí abajo. Vale. El farmito bueno. Ahí está. A ver. Vamos por aquí porque no queda otra. Más que nada. Tenemos camino hacia abajo. Camino hacia arriba. Hay un señor aquí que me quiere tocar las narices. Pero va a ser que no. Por aquí, ¿qué hago? Ahora la decisión es... A ver. Bajar por aquí o subir. Espérate. Que tampoco sé si voy a poder subir. Creo que tenía que haber saltado directamente. A ver. Un segundo. Aunque me imagino que luego... Luego podré subir otra vez por ahí. Así que no tiene tanto problema. Vamos a darle calor a este. La madre que lo parió, macho. Vamos a coger más punticos por aquí. Tos guapos. Ahí, ahí. Dale, dale. No le he dado desde aquí. ¿En serio? Ahí. Ahí, ahí. Dame puntos. Dame puntos. Pero ya. Vale. Necesitamos habilidades. ¡Yupi! ¿Esto? Ah, vale. Joder. Hubo aquellos que recurrieron a la esperanza. ¿Cómo? Cuando ella arrasaba y asesinaba. ¿Qué coño? La luz del árbol del espíritu vive en todos nosotros. Es la razón por la que estamos vivos. La razón por la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte pasaron muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestro enemigo. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siente la luz de Phil. El espíritu que vive dentro. Pulsa X para absorber la luz. ¿What? ¿Alguna habilidad o algo? Creo. Aprendiste el salto del muro. Para usar esta habilidad usa a TAD hacia un muro y pulsa repetidamente A para saltar hacia arriba. Amigo mío. O sea, yo vengo por aquí y hago pla, 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 pla. Ahí está. Una célula de energía. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de almas y guardar la partida. Ahora tengo dos. Perfecto. Vale, vale. Esto era para una habilidad. O sea, que he hecho bien en meterme por aquí. Ahora puedes trepar así guapamente. Esto es otra cosa ya, hombre. Y nada más, gente. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Se ve precioso este juego. Es decir, me deja embobado simplemente con sus gráficos, sus entornos. No sé, es un juego muy divertido y que se ve que te cagas. Me está encantando. O sea, lo estoy disfrutando un montonazo. Yo no sé cómo será su segunda entrega, pero me está diciendo todo el mundo que supera muchísimo a la primera. Y si la primera ya me está encantando, no quiero ni imaginarlo, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado este vidriete de Ori. En breve tendremos más, aparte de algún episodio de Subnautica también. Como ya sabéis, estoy subiendo las dos series por el momento al canal. Y nada más que deciros, chicos y chicas. Ya sabéis que podréis ponerme en los comentarios si queréis que juegue algún jueguecillo en directo en Twitch. Especialmente de esta colección que veis aquí, ahí. Que es de la que más fácil tengo el tema de hacer directos y demás. Poquita cosa más que deciros, gente. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes juguitas. Adiós.